Como todos los días, el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo balance sobre la situación de coronavirus en el país. Según lo informado, se reportaron 289 casos nuevos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a 2.738 contagios. Asimismo, se dio cuenta de cuatro nuevos fallecidos. De ellos, uno corresponde a la región de Valparaíso, otro a Santiago 2 de la Araucanía, por lo que los decesos en el país a causa del patógeno llegan a 12. Desde el gobierno se rehusaron a entregar datos generales de los pacientes que perdieron la vida en cuanto a edad, sexo, enfermedades de base y comunas donde residían. Cuatro diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que prohíbe el traspaso de pérdidas de los fondos de AFP a los cotizantes. Y permite el retiro del 10% de sus ahorros previsionales en medio de la crisis por COVID-19. La iniciativa fue presentada por los congresistas Raúl Soto, Carolina Marzán, Loreto Carvajal y Cosme Mellado. Según detalló Soto, el proyecto de ley pretende que las AFP asuman las pérdidas que han registrado en los últimos días y permitir a las personas retirar el 10% de sus ahorros previsionales para que las familias, sobre todo las de clase media y de sectores más vulnerables, puedan ocupar dichos recursos con la finalidad de estar tranquilos y contar con el dinero necesario para realizar un aislamiento preventivo o cuarentena. En la guerra contra el coronavirus, como denominó el presidente Emmanuel Macron a la crisis sanitaria, los respiradores son la principal arma para tratar los casos graves. Pero estos aparatos son cada vez más escasos. Por eso el Ministerio de Salud francés ha pedido a los veterinarios prestar los suyos a los médicos. El principal tratamiento a los pacientes en fase crítica por COVID-19 son los respiradores. La compañía francesa encargada de fabricar estos instrumentos prometió producir mil de ellos para los servicios de cuidados intensivos en Francia. No obstante, estos productos estarán disponibles a mediados de abril. Por lo anterior se está recurriendo a los respiradores que utilizan los veterinarios, los cuales no son muy diferentes a los que se usan en seres humanos y en los servicios de cuidados intensivos. De momento, 5.000 veterinarios han respondido al llamado del gobierno para integrar las reservas sanitarias compuestas de voluntarios en todo el país. El presidente de la línea de cruceros Holland America, que opera dos barcos que llevan a bordo a cuatro fallecidos y decenas de enfermos de aparente coronavirus, advirtió este martes que más personas podrían fallecer si no son autorizados a atracar en el estado estadounidense de Florida. Ya murieron cuatro pasajeros y temo que haya más vidas en riesgo, escribió Orlando Ashford, presidente de Holland America, en una carta abierta al diario local Sun Sentinel. Hasta el 30 de marzo, 76 pasajeros y 117 tripulantes del Sundance tenían enfermedades parecidas a la gripe, incluyendo ocho que dieron positivo al COVID-19, añadió Ashford. El crucero Sandham y su buque asistente Rotterdam, desplegado para proveer suministros y separar a los pasajeros en dos barcos, recorrieron el lunes el canal de Panamá y surcan el Caribe con la esperanza de atracar el jueves en Fort Lauderdale, 50 kilómetros al norte de Miami.